Los Toros de Tijuana confirmaron su participación en la Liga Invernal Mexicana para la temporada 2016-2017 con su sucursal en Moroleón, Guanajuato, informó Oscar Romero, gerente deportivo del Club Fronterizo. Los elayenses José Juan Ortiz Rojas y José Mario Granados Patiño representarán a México en el Torneo Internacional de Pesca Deportiva FLW que se realizará del 3 al 5 de noviembre en Branson, Missouri, en los Estados Unidos. La Comú de León realiza evaluaciones médicas a los niños y jóvenes que pertenecen a los equipos selectivos municipales como parte del inicio de proceso de Olimpiada Nacional. El DIF estatal llevó a cabo la gran final del segundo torneo regional de Cachibol Mixto de Adultos Mayores donde el municipio a Paseo del Alto resultó el triunfador en segundo lugar. Se ubica Dolores Hidalgo y en tercero Salamanca. En la colonia azteca de Empalme Escobedo del municipio de Comonfort se continúa con la escuela de iniciación deportiva en fútbol todos los miércoles en punto de las 6 de la tarde.